Bienvenidos, esta es mi casa, este es mi hogar, aquí paso casi todo el tiempo, casi no, así estoy a veces, ¿no? Creo que es importante también que la gente llegue hasta acá adentro, ¿no? Y que vean que somos personas como ustedes, que tenemos positaciones normales, la verdad. Este es mi bañito, este baño es lo más común, chiquito, cómodo. Mi nombre, pues este, mi nombre es Real, así de naciencia, en general. Es Brando Fernández Malpica, ¿no? Sí, yo creo. Violencia, si vives, p***. Y realmente creo que ese trans va más allá de un implante, más allá de maquillaje, pelo largo, algo más allá de todo eso, eso es como algo estético. Ser trans es como tú te identificas, quién eres, tu esencia, tu feminidad, ¿sabes? Como eso con lo que naces. ¿Cómo fue tu proceso en que tú fuiste a... te transicionaste? Porque no en todos los casos tienes a alguien y en teoriente que mira, es por aquí para que tú... De hormonas, de esto. ¿Cómo fue ese proceso? Y además de que cómo fue ese proceso, ¿cómo lo viviste con tu familia? Con mi familia fue difícil, ¿no? Porque ellos no sabían todo, ni siquiera yo sabía el tema trans, ¿no? Entonces era como eso de lidiar con la homosexualidad. Un tema que era muy satanizado, muy mal visto y mi familia mucho tiempo lo vio mal, porque incluso cuando supieron que yo era así, que pasé de hombre a exótico, ya no iban a haber malas luchas, ya había temas en casa de no uses esto, no vistes así, no te sientes así, no te comportes así, que no te venga a ver tal porque pues la gente lo va a ver y era como muy difícil. Creo que algo que ayudó como a mejorar las cosas fue el hecho de que yo me informara, porque si yo no los educaba a ellos, yo les ayudaba a tener esa información que ni yo tenía, pues nunca la iban a tener, entonces fue muy complicado. Igual en la lucha libre, lidiar con toda la banda y explicarles como oye, ¿sabes qué? No, soy una mujer trans, o sea, es un tema. Incluso no vamos lejos, ¿qué pasó apenas? Y eso lo digo como yo muy personalmente. La vez que fuimos a la entrevista de la llenera y esto con Fresero, es una persona que apreció mucho y que tiene la apertura a entender, creo yo. Pero aún así él tiene sus ideales como, notabas, ¿no? Que de cierta forma decía como él o cosas así que yo decía, es lo que diario voy a lidiar en la lucha libre. Entonces tampoco tengo la energía para darte que, oye, no, no me digas esto y cada cinco minutos estarte corrigiendo. Sí, claro. Entonces siento que también de cierta forma la lucha libre me hizo un carácter duro, en comillas, para poder sobrellevar todo eso. Si no, la verdad es que a lo mejor yo hubiera perdido la cabeza y quién sabe qué locura hubiera hecho. Me considero una persona fuerte, me considero una persona luchona, me considero una persona con cierta conciencia que entiende lo que ya está pasando y desde ahí trata de hacer un cambio. Si yo soy como siempre lucho en las entrevistas en la lucha libre, no es porque yo diga, uy, quiero ser la máxima campeona y quiero fama y viajar. Claro que la quiero porque todos queremos un privilegio, ¿no? Pero mi meta aquí es que más banda trans se acerque a este deporte y ya no pasen las violencias o las vivencias que yo pasé. Esa es como mi meta más fuerte. Y para lograr esto tengo que informarme mucho, informarme, ir a prácticas, ir a clínicas, para yo tener como bien consciente el tema trans y no ir como implantando un mensaje desde una vivencia como agresiva, ¿no? Como una vivencia de, es que si eres trans tienes que ser así porque, o sea, no. Sino comprender que hay una variedad de vivencias y todas son válidas. Este lo usé en la copa, ¿cómo se llamaba la copa de Shani? La de Villano. Ajá. Ah, pues la función del Villano cuarto, un homenaje. Puse este equipo. Nada más lo he usado en esa función, no lo he vuelto a usar, la verdad. Está casi nuevo, está muy bonito. Es color plata. Lo hice justamente porque me había mandado hacer unas botas color plata. Entonces dije, ay, pues perfecto. Este está muy bonito, me gusta mucho. Este lo hice en una función para, una función de Monterrey de Robles Promotion. Que somos actualmente las campeonas de tercias con Larry Miranda y con Pimpinela Escarlata, las ACRG. Entonces hicimos como que los mismos colores. Está muy bonito también. Este fue de los primeros trajes que yo me hice cuando yo me empecé a reconocer en la lucha libre como una mujer transsexual. Entonces yo estaba muy orgullosa de eso y quería empezar a mostrarlo con la bandera trans. ¿Cómo? Pues con los colores. Entonces empecé ya a usar los colores de la bandera trans en mis trajes de lucha porque pues ya quería empezar a dar este giro, ¿no? De justamente siento que esto es como todo de exóticos. Como de capas y peluches y plumas. Y yo ya quería como mostrar algo más como yo soy. Como más sensualón, más cachondón, más destapado. Y pues de ahí nace como este primer equipo con los colores de la bandera trans. Que yo al menos fue el primero que tuve con esos colores. Este equipo ya está... Ya está viejísimo. Está más que rockeadísimo, la verdad. Pero este equipo para mí me gusta mucho porque son de los primeros que mi mamá me empezó como a confeccionar. Y además, siempre yo recuerdo cuando yo veía a Volador, a esas figuras en la televisión. Pues sacaban trajes de Marvel como diferentes, ¿no? Y esas cosas. Y a mí me emocionaba mucho esperar a que saliera un sábado o un domingo para ver qué traje de qué superhéroe iba a salir, ¿no? Yo era muy fan de una caricatura que se llama Dragon Ball Z. En la cual salía unos personajes llamados la Patrulla Roja. Y no es gran cosa, la verdad. Pero para mí fue como algo bien bonito que mi mamá se diera la atención y el tiempo de hacerme. Y le pusiera como eso de Red Dragon, Patrulla Roja. Entonces, fue mi los primeros trajes que me hizo ella. Y para mí es de los trajes que cuando tengo una lucha fuerte, como de miedo o algo así, me lo pongo. Porque digo, es de Guerrera. Ese es de Guerrera. Y justamente, algo que no mucha gente sabe, y ahorita van a tener el privilegio de ver y de conocer. Trucos exóticos. Pues estos son mis trajes, es de lo más común, de lo más normal. Pero mis trajes sí llevan como una costura aparte en el centro. Que es una parte especial de cualquier tela, no importa. Para reforzar como esta área y pues tener como una mayor comodidad en la parte íntima, ¿no? ¿Qué sientes al que tú eres la primer luchadora transgénero en México y estás dejando huella en la lucha libre mexicana? Pues mira, de inicio a mí siempre me ha gustado aclarar las cosas que yo soy la segunda mujer transgénero. La primer mujer transgénero en la historia de la lucha libre mexicana es Miss Gaviota. Pero la diferencia es que somos de generaciones distintas. Miss Gaviota viene de una generación en la cual vivió muchas violencias, mucha supresión, muchas cosas muy feas, la verdad. Entonces a lo mejor eso le creó como cerrarse, ¿no? Y como que nunca le interesó en su momento, pienso yo, hacer el mensaje crecer, ¿no? Como que defender su propia causa y es válido. Tampoco tiene que ser como la biblia trans de alguien, ¿no? Y es lo que a lo mejor a mí me ayudó como a catapultar, ¿no? Que yo nunca fui nada más como, ay, yo, yo, yo. Sino que yo dije, no, esto no es para mí, es para todas, ¿sabes? Es como, yo me hice como esta portadora de la voz que a mí me hubiera gustado a los 15, 16 años haber escuchado, ¿sabes? Entonces es lo que yo ahorita quiero, ser esta portadora. Y llevar esta bandera de la primer mujer trans o esto es fuerte porque quien lo haga va a ser la mal vista. Va a ser la que digan, ay, el rato loco, se siente más que las mujeres o las violencias y te van a llover. Entonces son temas complicados y siempre creo que merecen respeto, por eso para mí es importante reconocer el trabajo que ha hecho Gaviota. Y lo que te comentaba, yo no quisiera caer en lo mismo porque mis Gaviota es una persona que le hice como otras generaciones nuevas. Es que si no tiene espector, si no tiene implantes, no es trans. Y realmente creo que ser trans va más allá de un implante, más allá de maquillaje, pelo largo, más allá de todo eso. Eso es como algo estético. Ser trans es como tú te identificas, quién eres, tu esencia, tu feminidad, ¿sabes? Como eso con lo que naces, más allá de un implante o algo. Algo muy importante que dijiste ahorita es que por ejemplo, mi Gaviota lo hacía como muy individual, muy egoísta. Y lo que tú haces es que tú promueves el movimiento, vaya. Exacto, exacto, exacto. Y algo que decíamos fuera de cámara es que tú también tratas de demostrar a la banda LGBT que no solamente si eres trans puede ser cortar cabello, destilistas, pero puedes hacer cosas aún más grandes como tú que ahorita estás dejando huella en el streamer, ¿no? Claro y aparte de quitar estigmas porque mira, pasa. Que yo de un tiempo para acá conocí lo que es la comunidad ballroom, un espacio de mujeres trans creado para mujeres trans, gente negra, gente que vimos racismo y todo ese tipo de temas, ¿no? Entonces eso me creó una conciencia, pero ¿qué pasa? Que también veo con mis hermanas trans que todas o muchas navegan con esa bandera de ¡Ay, es que soy trans y la vida me trata mal! Y como siempre abajo, abajo y es como, sí, es verdad, porque es verdad, ¿no? Que la vida es fea para la banda trans. En el aspecto de que vivimos muchas violencias y discriminación y no hay las mismas oportunidades, ¿no? Pero justamente yo siempre les he dicho a mis hermanas y es lo que yo trato de dar un mensaje. Yo en la lucha libre la amo y estoy incómoda en un deporte y en el trabajo que amo, sí. Pero yo no tengo privilegios aquí porque al final de cuentas yo soy un deporte en el cual se me vende como un homosexual, no se me vende como una mujer y no voy así por eso. ¡Ay, no! Ya no voy a luchar y es injusto y me voy a quedar sin trabajar, pues, ¿no? Entonces es lo que yo trato de brindarle a la banda. El mensaje de que la resistencia trans para mí es eso, ¿no? Como resistir a esas adversidades de que yo digo, yo que más quisiera ser en el rostro femenil, llegar a una arena y que me digan, pasen señoritas, ser vestidos de mujeres, ¿sabes? Como todo tipo de cosas, pero soy consciente de que México es duro y que va a pasar, pero en diez, quince años o quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas trans por esto ya no acceden a quebrarse un poco para pues tener un ingreso o más cosas y es donde acabamos pues tener su servicio o demás cosas. Entonces, tampoco estoy culpando ni nada, ¿no? Sino que son cosas que pasan y es la realidad. Siento que algo que les quería como mostrar también muy fuerte para mucha gente y algo muy importante para mí que no puedo dejar pasar es mi altar. Mi altar es como algo de lo que yo soy muy orgullosa, me gusta mucho. Es como algo bien importante en mi vida. Yo despierto, esa es mi cama. Despierto, siempre me paro, les doy gracias, les pido también energías para afrontar mi día a día. Le cambio su agua, le pongo sus tequilas a mi santa. Algo que les quería comentar y es un dato como, bueno, para mí es como algo chistoso, importante, como chido y les quiero compartir porque muy poca gente supo como esas cositas, ¿no? Como saben, yo soy devota de la Santa Muerte y tengo mi altar. Pero hay una santa de las que están aquí presentes que para mí es como bien importante porque esta santa era de pasión cristal, entonces ella también era devota de la Santa Muerte. Su mami creo que no era como muy cercana a estas creencias y cuando muere en pasión y limpian la casa y esas cosas, sacan la santa. Al momento de agarrarla de la cabeza y quererla como sacarla de la casa, se rompe. La santa se rompe y la iban a tirar, entonces Jessy como sabe de esto y sabía que yo era devota, me dice Oye, güey, ya sabes qué, pasa esto y esto y esto. ¿No te gustaría quedarte la santa tú? Y yo dije, güey, ¿cómo la van a tirar? Dije, pues claro, güey, me la traigo. Me la traje, la santa estaba rota, yo la pegué. Estos billetes que tienen incluso son de pasión cristal, las giras que pasión tenía le ponía billetes, dólares y cosas a la santa y yo lo respeté y no la he querido quitar de ahí. Entonces la pinté y la arreglé pero le puse como todo lo mismo, accesorios, billetes, todo. Es para mí bien importante porque les platicaba fuera de cámara. Que para mí es una santa que cuando la verdad yo tengo mucho miedo de una lucha, por ejemplo me pasaba mucho con el Poder del Norte, yo siempre le decía a ella, le pedía como Güey, ayúdame, ayúdame, ayúdame de que yo sea fuerte, de que así como la pasión me imponía en algún momento y me daba miedo la verdad, yo siempre le pido a esta santa que es para mí la representación de ella, su energía, le pido eso, que me ayude a ser fuerte y a imponerme. Y las veces al menos que yo he tenido ese nervio me han respondido, entonces yo estoy muy contenta y les quería compartir esta experiencia. ¿Consideras que cuando tú iniciabas, por así decirlo, desde el inicio de transicionar, consideras que ahora que ya eres tú una luchadora, digamos, realizada, consideras que el trato cambió? O sea, como en la forma en cómo te tratan, o sea, cuando eres una, por así decirlo, una trans pues normal, común, y cuando ya eres una trans famosa, luchadora, así, ¿cambia? Sí, definitivamente, definitivamente, mira, yo no era consciente de esto, la verdad, hasta que una de mis hermanas me dijo así esto, porque me decía, ¿qué quieres cuando te piden fotos? Y yo, porque yo ya lo normalizaba, la verdad, era como, ah, pues una foto y ya, ¿no? Y ella se alucinó, no mames, hermana, qué chido, y yo así de, órale, está loca esta, ¿no? Entonces, ya como que me quedé con eso, ¿no? Entonces, sí, hoy en día topo los privilegios que tengo. Antes, cuando yo salí a la calle así, travestida, marijona y eso, y la gente como de, ay, el puto, y ya está para acá, y no sé, ¿sabes? Era como ese repudio. Hoy en día te puedes decir que salgo a la calle, y, ¿qué onda, estrellita? ¿Cómo estás? Y hasta me ven fumando un porro, y, ¿qué onda, chiquilla? Y cosas, o sea, ya cambia mucho la perspectiva. Y ni siquiera es por ser trans, ni porque nada, eso viene más como, siento yo, del clasismo, ¿no? Como que te ven trans y dicen, ah, es c***o, pobre, no tiene dinero, es una c***a. Te ven como, lo que decíamos, un luchador, ah, es una estrella, tiene bar, va a vivir en la Roma, no sé dónde, ¿no? Y eso, como esas cosas, por eso para mí era como importante que la gente vea esas realidades, ¿no? Aunque es la realidad que viven, creo que, pues, de tercera lucha para abajo, la mayoría vivimos así. Y el que diga que no, la verdad es que miente. Entonces, no lo sé. Es bueno mostrar ese tipo de realidades que vivimos los luchadores, y más la banda trans, que, pues, estamos buscando salir adelante a pesar de todo lo que se vive en contra, ¿no? ¡Suscríbete al canal!